Bien, y lo anunciamos al iniciar esta edición central de Quinta Edición Noticias, ya estamos con Óscar Bruna, vicepresidente nacional de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. ¿Cómo está Óscar? Un gusto tenerlo en esta entrevista de la edición central de Quinta Edición Noticias. Hola Bernardo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy amable de tu parte. Óscar, hay preocupación porque hay un alza, está aumentando la cantidad de delitos que se están cometiendo en contra eh del comercio detallista. Eh se habla de comercio PyME, pero es justamente el comercio detallista de cual usted también es parte en eh lo que es su vida habitual. ¿Es así o no, Óscar? Sí, bueno, eh a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, digamos, como gremio, eh cada cámara eh está participando eh en en la oficina de seguridad, ¿Cierto? Un llamado a las comisiones para poder eh eh dar la opinión sobre lo que está sucediendo, reuniones con carabineros, reuniones con la BDI, para ver, digamos, cómo de alguna manera enfrentamos. Porque tú sabes que eh cada comerciante tiene una inversión extra ahora. Tú tienes que mejorar, ¿Cierto? Las cortinas, los cierres, colocar de alarma, colocar cámaras, y eso es un costo adicional. Eh nosotros, digamos, digamos, tenemos, como decirte un un gráfico, eh, un porcentaje de lo que se nos informa referente a lo que sucede en 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 la ciudad, en las comunas, referente a robos, ¿Cierto? Robos con violencia, robos con intimidación, robos con sorpresa, bueno, toda cantidad de robos que hay de diferentes formas. Y para eso, ¿Cierto? Eh tenemos que de alguna manera estar constantemente también por los whatsapp que tenemos por calle, por comerciantes, por socios, estar informando en el día a día lo que se ve en la calle, digamos, lo que pasa el día a día en la calle, informándole, digamos, que mira, andan dos personas, eh, vestidas de tal manera, eh, andan robando, eh, uno, algunas veces mandamos videos como han entrado a robar, eh, también, ¿Cierto? Se informa también cuando las personas andan tratando de engañar con billetes falsos, o sea, tenemos toda una manera de de ver cómo le ayudamos a las pymes y a los pequeños comerciantes eh a ser más cuidadosos y ser más precavidos. Ahora, Oscar, esto esto tiene que ver eh no solo con eh lo que ustedes pierden o sufren, porque muchas veces incluso a plena luz del día y con clientes, eh, se están registrando este tipo de asaltos en que los tipos entran, ¿No es cierto? Con armamento de fuego eh a poder robarles. Bueno, ya eso realmente es más traumante, como decirse, ¿Cierto? Porque tú estás con lleno de gente y que pase que entre una persona amenace, grite, o con un cuchillo, porque ahora andan un cuchillo, un desatornillador, una pistola que no sabes tú si es de verdad o de folleo, y claro que es preocupante. Entonces, eso, digamos, te hace eh ver eh y tener también la seguridad interna de de tener el botón de alarma a la mano, ¿Cierto? Para que la chicharra que está afuera suene y toda la cuadra se entere que algo está pasando en ese lugar, porque en el fondo tenemos que hacer todas esas cosas ahora, que también manifestarle a a nuestros, a nuestros, a nuestros, digamos, trabajadores eh también en cuidado y ver si estén observando una eh una persona extraña, porque comúnmente en el comercio tradicional eh los clientes como que son habituales. Cuando llega alguien diferente o que está observando mucho y que algunas están sacando hasta fotografías del negocio, entonces, ¿Verdad? Eh uno, ¿Cómo le dice? Venga, no, pídame permiso y yo lo voy a autorizar. Pero, pero llegan y toman. Entonces, bueno, a veces hay gente que lo está haciendo de de buena forma, pero tampoco lo sabemos. Disculpe, y eso ha implicado otra cosa también pues, Oscar, que el comercio esté cerrando mucho más temprano. Bueno, y eso es evidente, sin duda. Mira, ahí tenemos un problema que se nos origina que tenemos contacto directo muchas veces con con lo que están colocando la luminaria, porque tienen el manejo de la luminaria eh no no de Chilquinta, sino que la los ornamentales que hay en las calles. Entonces, como se cambió la hora, entonces muchas veces tenemos que llamarlo y decirle que por favor las luces ornamentales las prendan a las seis de la tarde y no a las siete, siete y cuarto, que está oscuro, ya y ya la gente se fue del negocio. Muchos estamos cerrando entre las seis y media y las siete de la tarde. Entonces, tenemos que estar viendo para que, por lo menos, viendo las cámaras de de los sectores, ver que ya está está iluminado y uno por lo menos siente más protección. Y la gente que sale tarde o que camina por la calle, claro, tiene que andar con mucho cuidado. Fíjate que te voy a dar algunos datos. Por favor. Unos datos, digamos, que tienen que ver con el plan, o sea, el el cuadrante uno, que es el cuadrante periférico de todo el centro de la ciudad. De Quilpue. Claro, de Quilpue. Tenemos robos, esto es un dato más o menos que casi de treinta días, veintiocho, treinta días. Hubieron trescientos sesenta y cuatro. Robos con violencia, noventa y ocho. Perfecto. Bien, Óscar, le agradezco mucho este contacto, creo que es importante conocer la visión de ustedes también como comerciantes, no es cierto, detallistas de lo que está pasando con el asunto de la seguridad. Muchas gracias por conversar con Quinta Visión Noticias. No, muchas gracias a ti, Benerdía. Gracias.